El viñedo que tienes de este lado es un viñedo de uva cavernés o viñón. Y cada una de las tablas tiene la indicación de que tenemos en producción. Este evento nos permite juntar gente de diferente tipo. El mundo del fútbol es bien interesante. Pero lo que está detrás de, o sea, ese es como que la excusa. Y esa excusa permite juntar gente alrededor del mundo del vino que puede o no conocerlo, como yo decía antes, pero sobre todo que permite hacer esta comunión alrededor del vino. Pero todo lo que pasa por barrica 3, 6, 9, 12, 18 metros, aquí es donde reposa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!